Ahora que ha dicho usted eso, quiero sacar la siguiente noticia. Dice, así fue la conversación de Feijó con Tamames. Si fueses mi padre, no te dejaría hacer esto, dice la noticia. Dice, el economista pidió la opinión del gallego que le dijo que le parecía un disparate. Feijó intentó persuadir a Tamames recordándole la naturaleza de las sesiones de una moción de censura en el Congreso en las que hay que aguantar 12 horas de debate recordándole que no era el Parlamento que él conocía que ahora hablan de 15 minutos. ¿Van a aguantar 12 horas de debate? Le preguntó directamente Feijó. ¿Puede ser mi padre o tu abuelo? Contestó bromeando Tamames. Mi abuelo no, pero sí mi padre. Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto. Continuó rotundo el líder del PP. Confía más en mí, dijo el economista de 89 años. Señor Dalmau, ¿qué opina usted de estas frases y de estas conversaciones? Yo creo que Feijó es un plan dengue. Así de claro lo digo. Yo creo que Ramón Tamames puede con eso y más. Es más, yo sí daría una triada, lo que pasa que evidentemente ha muerto don Juan Velarde, Ramón Tamames y don Roberto Centeno sería una triada perfecta para esto, seguida de Daniel Lacalle, de Juan Ramón Rayo y Diego Sánchez de la Cruz. Yo creo que esas seis personas nos hubieran sacado de este trance tan gordo que tenemos en este momento. Pero a mí Feijó me está planteando ya serias dudas. Si lo que tendría que hacer era animarle más a Ramón Tamames. Esto lo tenemos que sacar nosotros los españoles, los españolitos de a pie. Y necesitamos todo, absolutamente todo, para poder sacar a España. Y lo que representa en este momento, en esta encrucijada tan dura que tenemos en este momento sobre la economía, salir de ella. Entonces, claro, yo no sé a qué está jugando Feijó. Feijó tendría que apuntarse al carro y decirle a don Ramón Tamames y a todo lo que tuvieran, vamos a luchar por España, fuera de la aritmética política, porque ya ha adelantado que se va a abstener en la votación. Entonces, claro, yo a esas aritméticas no juego. Yo juego por una apuesta segura que siempre es España. Don Roberto, ¿usted por qué cree que es bueno que se presente una moción de censura? Y por, bueno, ya ha dicho, lógicamente tiene una relación muy, o un pensamiento muy positivo del señor Tamames. Pero, ¿por qué cree que es bueno que ahora que se presente una moción de censura y que sea el señor Tamames quien la lidere? Bueno, vamos a ver, porque me he quedado a mitad de mi discurso y tal vez sea lo más importante. Es que hay otro malentendido. Bueno, pero te voy a contestar muy rápidamente a esto. Y luego después me centraré en el otro tema. ¿Por qué creo yo que Vox le ha pedido otra cosa y ahora explicaré el qué? Porque, bueno, es que si en estos momentos en que esta chusma canalla, este canalla miserable y traidor de Sánchez, que las ha hecho de todos los colores, que no respeta la ley, que no respeta la Constitución, que está dispuesto a romper España, que nos está llevando a la ruina económica, somos el país que más se ha empobrecido de todo Occidente, que más se ha endeudado, que más paro tiene. Bueno, si en estos momentos, señor Feijó, no ve usted motivación para presentar una moción de censura, pues vaya usted a su pueblo a comer precedes. Lo que pasa es que tiene otras motivaciones mucho más malévolas a las que luego, si tengo tiempo, me referiré. Pero voy a centrarme en lo que estamos hablando. He hablado de dos malos entendidos. El primero, bueno, creo que ha quedado muy claro y mis compañeros lo han, digamos, machacado el clavo. Hay otro malentendido. Bueno, Ramón Tamames, hasta donde yo sé, as faras I know, como dicen en mi pueblo, bueno, ha concentrado, ha tratado todos los temas, hasta donde yo sé, en la intervención que le ha presentado a Pascal, temas políticos, pero vamos, sobre todo, se centra en temas jurídicos y temas económicos, en temas jurídicos y temas económicos. Pero lo que hace Ramón es, bueno, una exposición magistral de la situación, pero no hace propuestas que yo sepa, no ha hecho propuestas concretas, que yo sepa, no ha hecho propuestas concretas, hasta donde yo sé. Bien, entonces, lógicamente, lógicamente, a Pascal, pues, le ha debido decir, es decir, hombre, vamos a ver, Ramón, el formato de la moción de censura, en la cual tú, en teoría, aunque todo el mundo sabe, que, bueno, primero, todo el mundo debe saber, para que no venga ningún mentecato diciendo, dice, es que lo van a perder, es que lo van a perder, coño, claro que lo van a perder, porque si no lo perdieran, no sería presidente del gobierno Sánchez, sería presidente del gobierno Rajoy, digo, Feijón, o sea, verdaderamente hay gente notable, bien, que dice unas chorradas que no hay por qué cogerlas, lo van a perder, pero, en teoría, es para qué, para echar a Sánchez, lo que va a pedir es echar a Sánchez, y, por lo tanto, él no le basta con hacer un diagnóstico de la situación, que creo que va a hacer un diagnóstico absolutamente brillante y verdaderamente fenomenal, Feijó, a ver si te enteras, ¿eh? Bien, que tú no serías capaz de hacer ni nadie de tu partido, ¿eh? Ni nadie de tu partido. Bien, pues, después de este diagnóstico, él tenía que haber dicho, él tenía que haber dicho y tiene que decir, y espero que lo diga, ¿eh? Es decir, pues, hay que hacer esto, esto y esto. Le voy a poner dos ejemplos, que no sé si lo sacará o no, pero que se me ocurren para que lo entiendan. Por ejemplo, el tema del Poder Judicial. Bueno, el tema del Poder Judicial, que está totalmente politizado, están una serie de golfos mangantes y traidores a España ocupando puestos que no debieron nunca, ¿eh? Pero él no basta con que diga eso, tiene que decir, pues, la solución. ¿Cuál sería la solución? Pues, por decirlo muy rápidamente, que los jueces elijan a los jueces y que se acabe la politización. El tema de la seguridad social está absolutamente quebrada, ¿eh? Bueno, ¿cómo la arreglaría? Que el Estado autonómico, ¿cómo lo arreglaría? Es decir, él tiene que no solamente hacer un diagnóstico, sino hacer, digamos, cuáles serían las medidas para sacarnos de esta crisis. Y eso, que más o menos está insinuado, es lo que yo creo que le falta a lo que Ramón, hasta donde yo conozco, ha preparado. Y en eso, pues, tiene razón Abascal. En otras cosas no las tiene, porque anda que la parejita de la monasteria y su marido, menudo lío le están metiendo. Bien, esto, y por lo tanto, esto se lo ha pegado. Y Ramón, yo creo que está muy receptivo, muy receptivo, porque él está muy interesado en hacer esto, como, digamos, como el broche de oro del cierre de su vida profesional, y tiene un interés tanto o mayor que el que tiene Vox en ello. Por lo tanto, yo creo que se han dado, según dice algún medio por ahí, se han dado una semana de plazo para que Ramón añada a su lección magistral, llamémosle así para entendernos, una serie de soluciones que le van a doler mucho a una serie de personas. Pero él, de alguna manera, debía pensar, yo creo que Ramón debió pensar, y ahí ha estado el malentendido, que eso lo iba a hacer Vox. Y claro, en Vox le han dicho, no, coño, que tú eres el que se presenta, y tú haces el diagnóstico, y tú das, explicas cómo se arregla todos esos malos. Queda muy claro, don Roberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!